Hola, muy buenas a todos, aquí Molenys jugando Happy Wheel otra vez Y en el día de hoy, pues vamos a empezar ya, a ver Con que empezamos Con un imposible, a ver que tal se da Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Venga! ¡Oh! Hemos empezado bien A ver si te amo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala, venga, ya! ¡A cagar! ¡A cagar! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! No vamos, no vamos pa'lante ¡No vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! A ver ¡Eh! ¡Ah! No Es que ahora me clavo eso ¿Pero qué dices? Ya estamos muertos Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya No me estoy... Se ha pasado el tío Vale, me parto la espalda Es que... Ah, no No, 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 no No, no, no No, no Pensaba yo que sí A ver Y queda uno Queda uno Queda uno Queda uno de eso Y me va a dar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! 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 Venga Hemos conseguido pasarnos el 99% Imposible Uno de espaditas No, es bol Creo que es bola Si, no Ah, no Ah, vale A ver Venga ya Venga ya Venga ya Muerte de los hermanos ¿Eso me mata? ¿O qué? A ver ¡Que para adelante! A ver ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! Nos hemos cargado a los hermanos ¡Hala! ¡Victoria! ¡Oh! ¡Oh! Me he quedado todo rayado Si matas a los hermanos ¡Uy! Yo me he metido otra vez Si matas a los hermanos Eh... ¿Gana? No está mal No está mal Zombie Apocalypse Vamos a ver ¡Con Timmy! ¿Qué apocalipsis es esto? ¡Avance! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Vamos! Que hay que reventar en la cabeza Se les revienta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me da 7 FPS esto? ¿Hoy me da tan mal? ¡Vamos! ¡Hemos superado! ¡El apocalipsis! ¡Oh no! ¡Hoy va con hostia! ¡Ahora para atrás! Para atrás He dicho para atrás ¡Ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué rayado de nivel! ¡Que me rompo la cara! ¡Vamos! Si es así Es un poco ososo este nivel, ¿no? Debería tener más acción o algo Hay un zombie por ahí Que está medio Desangrándose O ya está desangrado entero Porque no para de soltar sangre ¡Venga! ¡Vale! ¡Uy, Dios mío! ¡Timi está vivo todavía! Es la novedad ¡Vamos! ¡Lena! ¡Lena! Que yo esto me lo conozco ¿Y qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué mierda nivel es este? ¿Qué timo de nivel? Maribel A ver Las espaditas Que tanto me gustan a mí A ver A ver Uy, esto es muy bajito para aquí A ver Tiene que ser con Con, con, con Nuestro hombre ¿Lo veis? A ver A ver, vamos Uy, aquí está el ratón Iy, ahí Iy, ahí Iy, ahí Dale 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 Ah, vale Puede ser que hayamos matado A A Al que no debíamos No Y ahora muero yo Me cago en la leche Que me he matado a mí mismo A ver A ver Vamos Vamos A ver Mozo No No Me cago en, me está estresando Este nivel Este nivel me mata Coge una, una 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 No Me cago en la Me cago en Mira, me estoy estresando De lo que no hay Que caigan todos Ahí Subo en la pantalla Tira para atrás Lanza Vale Vale El día que nos pasemos Este nivel Gloria bendita Os pago un chicle a todos Y le cae Vamos 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 No sería victoria Que timo Dice victoria Ahí está Saqué un casquillo Es un timo de nivel Le doy al niño Y dice win Eh Vosotros lo habéis visto Pues ahora A ver Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Por aquí A ver A ver este Cabrio A ver Eh Pues este mismo A ver Vamos Habría Federico Federico ¿No sería Federico? Voy con una lanza Me motivó más Y con mis ¿Cómo era? Y con mi hacha Así a los Ghibli Venga Vamos Vamos Soy un asesino De niños Soy un asesino De niños Hola Ya Timmy Timmy Son los clones De mi hijo Timmy ¿Pierta? ¿Ya es esto? ¿Qué mierda es esta? Ay Dios mío ¿Qué niveles? Ay Ay Me matan Estos niveles A ver Vamos al siguiente Uh Como mola Que cochazo ¿Eh? Ah Vale El espacio es para frenar Mira mi Bugatti Pum 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 Vamos Vamos Pues que nivel más aburrido ¿No? Si no hay nada de acción Dios mío ¿Eso qué es? No es nada Vamos por el desierto Aquí Ahí avanzando Ahora se me quedo sin gasolina A ver Bueno Pues que nivel más entretenido Maribel ¿No? Si 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 Lo de te Yo te digo Si si Que tu madre es puta Si 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 Oh mierda nivel ¿Esto qué? ¿Qué me estás contando? La gente se aburre tanto Y no hace nada divertido Por Dios ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Ay Dios mío De mi vida De mi amor Lolo 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 Uy la hostia Bueno 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 Pero llego a la meta ¿No? ¡Victoria! Y aquí dejamos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dad like Suscribiros Y dejad vuestro comentario Hasta el próximo vídeo chicos Adiós